Bienvenidos sean todos a tutoriales iOS, yo soy el mago y en esta oportunidad les voy a enseñar a instalar la Gold Master, la última versión beta de iOS 12 en su dispositivo en caso tal de que la quieran probar antes de su lanzamiento, pero antes vamos con la presentación para continuar con el video Muy bien chicos es importante tener en cuenta que la versión para todo público de iOS 12 estará disponible en una semana pero si quieres probar la Gold Master que es la última versión beta sin ser desarrollador, lo que tienes que hacer es dirigirte al enlace que te dejo en la descripción del video este link lo abren desde el Safari y van a cerrar la publicidad, posteriormente le dan a la casilla que dice no soy un robot y esperan a que cargue para poder continuar dándole clic a la flecha de color azul si les aparece cualquier otra página, cualquier otra publicidad, simplemente la cierran y vuelven a confirmar en el botón azul si es necesario posteriormente necesitamos esperar los segundos y luego de haber esperado los segundos lo que tenemos que hacer es darle al botón verde que dice Get Link para obtener el link de la descarga, aquí vamos a necesitar instalar el perfil dándole clic donde dice Download luego de eso nos va a aparecer un mensaje, un mensaje de confirmación, aquí simplemente le damos al botón de Permitir para ser redirigido hasta los ajustes en esta aplicación vamos a instalar el perfil, colocamos la contraseña y luego de instalar el perfil reiniciamos nuestro dispositivo una vez que el dispositivo se haya reiniciado tenemos que acceder nuevamente a la configuración general, actualización de software y aquí vamos a buscar la versión de iOS 12 Gold Master, la última versión beta para poderla descargar y posteriormente la instalamos una vez que le demos clic en instalar, colocamos la contraseña y esperamos a que la instalación finalice luego de verificar el software lo que va a hacer el dispositivo es reiniciarse un par de veces y una vez de que el dispositivo cargue varias veces esta barra, el dispositivo va a estar actualizado a la última versión beta a la Gold Master de iOS 12, ok? teniendo en cuenta que esto es una actualización, es decir, no vamos a perder ningún tipo de información ahí como pueden observar ya estoy en la Gold Master de iOS 12 y tengo todas mis aplicaciones instaladas espero que les haya gustado, apoyenme con su like, su me gusta y los invito a que se suscriban al canal soy Carlos, gracias por ver este video y nos estamos viendo en una próxima ocasión